¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que seguir a tres de ustedes en Instagram Así que, pues, vamos con el video Ok, chicos, bueno, acá tenemos el primer video Vamos a ver qué pedo busqué Y, pues, se ve prometedor Nada más que dicen 999 imposible Así que tengo un poco de nervio con este tipo de videos Pero, pues, vamos a ver qué pedo Vamos a ponerlo en el video Vamos a ponernos la armónica Y vamos a ver qué pedo ¡Vaya! ¡No me voy a pegarlo en mi pasita! ¡Vale, hijo de puta! ¡Vale, hijo de puta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Verdad! El chavo era muy humilde El chavo era muy humilde ¡Chale! Y como abrió la base y dice ¡Verdad! 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 ¡Verdad, perro! ¡Verdad, perro! ¡Verdad, perro! Yo quería ver el espaldazo del tipo Yo quería ver cómo se partía la madre el tipo Pero, adiós, perro Ok, ok Este video está muy bueno De hecho, se me olvidó hacerle créditos El dueño es colombiana de recargadas Aquí está Es muy buen canal, muy buen canal Vayan a verlo ¡A la verga, güey! Le desactivaron la capacidad motriz al cabrón, güey Verga, güey O sea, le fue hasta el cerebro Y ahí le desactivó, güey ¡No me conorrea en tu puta! ¿Qué va a hacer, cabrón, verga? ¡Ay, mire! ¡Verdad, cabrón! Verga, pobrecita Ve, no, güey O sea, le tocó la puta cucaracha Puso la mano así ¡Pam, güey! ¡No! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hijo de puta! No, verga, güey Yo me venía aquí a reírme Y a perder vidas Y ser humillado públicamente No, no que me espantara ¡No! No, 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 no No, 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 no. Se me chingo, ¿verdad? Ya, ya, ya valí madre, ya valí madre. Verga, ya valí madre. Verga, acabo de perder una vida. Puta madre, actualicen el temporizador, por favor. El contador de cuántas vidas tengo, ya tengo dos. Puta madre. Ya tenemos dos vidas, así que si ya pierdo esas dos vidas, pues tengo que hacer ese reto. Así que, pero este video está muy bueno, este video está muy bueno. El examen puede ser en pareja. Se gusta. Entre ustedes y Dios. Ok, ok, estos videos están buenos, estos videos están buenos. Vamos a ver su canal. Vamos a ver otra recompilación. Que suele ser las torres. Ay, decía lo mismo. Caminando, en un paseo. Miren un vicioso. ¿Cómo fue un horror? ¡Mua puta! No, 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 no. Ok, perdonen mesa, perdonen mesa, porque ya me había reído mucho antes, puta madre. Estamos acá con el señor. Ok. Palo. Ok. Eh, estaba respirando por la boca. Eh, todavía no se me va la vida. Se chingan, se chingan, se chingan. Todavía tengo dos vidas. Así de huevos. Me guste que es bien vulgara. ¿Quién dice así? Y la señora de allá abajo. ¿Cuál es esa señora? Malpariris de perra. La dedica esa de allá abajo. ¿Cuál? Esa que anda allá con Catalina y su boncho. No, qué sé, yo no sé ni quién es esa perra y hue puta Malpariris de perra. Pero entonces usted no es vulgara, ¿quién? ¿Ah? Usted no es vulgara. Yo no soy vulgara cuando nadie. No. Lo que es menos me gusta, me gusta, me gusta. Listo. Es una mierda y está jugando. ¿Qué pido? ¡No me graben, no me grabes! Ok, chicos. Tengo el siguiente video aquí ya listo. Vamos a verlo. Vamos una foto a su mano. Ok. Ahí ya quedó registrada en el celular la foto. Del celular salió una cocaracha y se la transportamos a su mano. ¡Hijo de puta! ¡Ay, marica! ¡Qué miedo! ¡Estúpida! ¡Ay, yo soy muy nerviosa! ¡Vale, paría perra! Madre, no me espera de eso. ¡Ay, pero qué preciosura! ¡Ay, qué rico! ¡Quita usted aquí! ¡Ay, qué rico! ¡Chale, pobrecita! ¡Viernes de pola! ¡Tú quieres pola! ¡Tú quieres pola! ¡Todos quieren pola! ¡POLA! Ok, en Colombia, que pola, pues, pienso que es el... Pienso que es eso, pero, pues, puedo estar mal. Así que pongan en los comentarios si estoy bien o no. Ya terminó el video anterior. Vamos a ver si este video ya el último para ver si ya, por fin, acaban las vidas. Y tengo que seguir a tres. Ok, ¿cuánto? ¿A dónde nos vamos? No sé, Dica. Díganos de... ¿Bañita de espuma? Sí. ¿Bañita de espuma? ¡Berde, par chale! ¡Chale! ¡Pongan pues cuidado que va a tirar esta piedra bien veo! ¡Uno, dos y...! ¡Ven, ven! ¡Me espanté tantito hasta cerrar los ojos! ¡Chale! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡A la madre! ¡Ay, me levanté re loco! ¿Por qué, Mateo? Porque es el... ¿Quién es? Explícame quién es. Es mi prima. Ahora receta que es tu prima, ¿no? Te lo juro. ¿Quién es? Es mi prima. ¿Dónde estás cara preta? ¡No ves cara preta! ¡Se comió mierda! Bueno, ya terminamos el video y pues ya fue el último video, así que pues chale, fue un reto fallido. Pero aún así me quitaron una vida, así que estuvieron buenos, pero vamos al final. Chicos, muchísimas gracias por ver este video, los quiero mucho, muchísimas gracias por todo su apoyo. Ya llegamos a 1.300.000 personas en YouTube de suscriptores, ya vamos a llegar a 1.200.000 en follows en Instagram, acá les dejamos nuestras redes para que nos vayan a seguir. Y pues, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video, los quiero mucho y pues, bueno, nos vemos en un siguiente video. Bye. Chau.